El abandono de carros particulares sobre la vía pública se ha convertido en una problemática grave para el municipio de Oaxaca de Juárez. A la fecha se han retirado 60 vehículos olvidados en la vía pública, mientras que 24 más fueron retirados por voluntad propia de los dueños. De acuerdo con las autoridades de Vialidad Municipal, el mayor problema radica en las colonias alejadas del centro de la capital. Felipe Reina Romero, comisionado de Vialidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, resaltó que se encuentran trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales para garantizar el libre tránsito de las colonias y el centro histórico de la ciudad. La prueba ya tiene alrededor de tres semanas que se intensificó, lo contempla el reglamento de tránsito y el artículo 88 nos permite levantar estos carros que notoriamente se encuentran abandonados. La finalidad es limpiar las vialidades, la finalidad es que se quite la basura que juntan estos vehículos abandonados y desde luego la mala imagen que da aunado con esto que es propicio para aumentar la inseguridad pública. Hasta ahorita llevamos 60 vehículos que se han retirado, sin embargo tenemos alrededor de 24 más que fueron retirados por los propios dueños y los metieron a un lugar seguro en donde ya no causan ningún problema. Las zonas principalmente es la periferia de la ciudad de Oaxaca, las algunas colonias y cuando se recogen estos vehículos los llevamos directamente al corralón para que queden resguardados ahí y cuando sean reclamados desde luego demostrando su propiedad se devuelven. El comisionado de Vialidad mencionó que todo vehículo que se encuentra abandonado sobre la vialidad será levantado por las autoridades para dirigirse al corralón municipal, donde el propietario podrá ir a reclamar su vehículo siempre y cuando pague su infracción correspondiente que establece el artículo 88 del Reglamento de Vialidad vigente de la ciudad. Con imágenes de Alfonso Vargas para MVM Televisión, Rafael Ventura.